Es muy positiva, yo creo que ha sido un Dakar en el que hemos cometido pocos errores, hemos tenido buen ritmo, desde el primer día hemos gestionado bien el tema de la navegación, que creo que es clave, y sin esos pocos errores hemos conseguido estar en el top 5 prácticamente hasta mediados de la segunda semana, que ahí con algunos problemillas nos han retrasado un poco, un once final, pero más allá del resultado, que obviamente es importante y es lo que todo al final, todo el mundo mira y lo que todo el mundo pregunta, me quedo más con las sensaciones que he tenido, el haber estado bien concentrado, el haberme encontrado bien físicamente, el haber ido mejorando día a día las sensaciones con la nueva moto, pues todo este cúmulo de cosas que han hecho que acabe con un buen sabor de boca, obviamente con ganas de mejorar y de aprender de todo lo que hemos hecho durante estas semanas para llegar mejor preparados al próximo Dakar. No solo miramos el resultado, como ha dicho Lorenzo, por el cariño que le tenemos, porque creo que lleva Guijuelo en el corazón, nosotros le llevamos a él, por supuesto, y le apoyaremos siempre que nos necesite. Estoy convencido y no quiero meterle más presión, pero yo lo veo en los ojos cada vez que habla, cada vez que dice que él quiere ganar esa competición y estoy convencido de que antes o después, si no lo logra, lo tendrá muy cerca y Guijuelo siempre estará ahí para apoyarle. Nos ha hecho vibrar, hemos estado siguiéndole día a día, pues nada, más que el resultado ha sido la sensación que nos ha dado, igual que dice Roberto, yo sé que va a estar muy cerca, si no lo va a conseguir, que estoy seguro de que lo va a conseguir, y nada, estamos muy contentos de poco a poco ir haciendo más cosillas con él, siguiéndole, apoyándole y nada, que siga dando ejemplo a nuestros jóvenes y que sigas así, es lo que te pedimos, tío.